El ministro de defensa asistió ayer, acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, a la jornada de fuerzas reales del ejercicio COPES 13. El COPES 13 es un ejercicio enfocado al adiestramiento de los Estados Mayores y las fuerzas de los tres ejércitos. En la base de Morón se realizó un lanzamiento paracaidista de elementos del ABRIPAC y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, EADA, del Ejército del Aire, desde aviones Hércules y C-295. Después de asistir en Morón al lanzamiento paracaidista de unidades de los ejércitos de tierra y del aire, Pedro Morenés se trasladó al campo de adiestramiento de la Sierra del Retín, donde se desarrolló la fase final del ejercicio. En la misma, unidades de infantería y marina realizaron un desembarco y aeronaves de la Armada aseguraron la zona.